buenos días y bienvenidos de nuevo estoy de buena mañana que voy a maquillarme un poquito porque nos vamos a la apertura de pepco en el centro comercial dinamia de petrer y es que me escribieron hace unos días que hoy iba a ser la apertura y que si me apetecía ir y hoy pues a mí me hizo un montón de ilusión porque una no está acostumbrada a que le inviten a esos sitios así que nada voy a maquillarme un poco ayer me hice el hollywood peel por cierto el brillo que tiene mi piel o sea magnífico y se supone que hasta dentro de 24 horas no me puedo maquillar entonces no han pasado 24 horas tampoco creo que pase nada pero en vez de poner mi base de maquillaje me voy a poner la fusión water con color de isdyn y así pues hombre ya no es maquillaje sí que es verdad que me voy a poner corrector y colorete y eso pero bueno luego cuando venga me lo quito y ya está mi intención no es estar mucho tiempo porque me pilla lejos y porque tengo un montón de trabajo que hacer entonces voy a ir porque me hace ilusión que me apetece porque además es una tienda pues a la que yo suelo entrar cuando paso por algún sitio que está siempre suelo pasar así que porque no y y nada luego volveré a casa tengo que editar que tengo que dejar mucho trabajo hecho además como protección solar me tenía que poner pues digo yo que dará igual que sea con color y y nada ese va a ser esa va a ser mi mañana voy a arreglar un poquito y me voy voy a estrenar hoy esta máscara de pestañas es la panorama volumen million lashes de l'oréal a ver qué tal me la compré hace pues cerca de un mes pero estaba terminando la mía que es es también de l'oréal y me ha ido muy bien esta es la air volumen seguramente me la vuelvo a comprar en algún momento esto es que el cepillo es de silicona y no soy muy fan yo de los cepillos de silicona porque siempre acabo metiéndome los ojos la verdad es que la pestaña la deja muy bonita te permite meter bien a la raíz y mover o sea que está bien no da tanto volumen como la otra para que la deja bonita si os apetece probarlo está muy bien voy a pintar me los labios con este y aunque hace un viento horrible no me pondría los que tengo los labios un poco seco y eso que anoche me puse cacao así que voy a ir un poquito en este de los de maybelline que me gusta mucho el tono es el 3d moon y ala fijador que por cierto esto es una recomendación que necesitáis en vuestra vida ya os lo digo se lo regalé a mi hermana también y es que esto es maravilloso necesitáis este fijador de charlotte libre yo siempre he usado este el all nighter de urban decay con esto no se os mueve el maquillaje en todo el santo día yo me he llegado a maquillar por la mañana pronto y volver por la noche a casa y llevar el maquillaje intacto es maravilloso lo tenéis en formato grande yo me compré en navidad antes de navidad un pack que lleva dos pequeños este huele pone té blanco de bali y me gusta más como huele y este juraría que es el normal entonces pues según el día utilizo uno u otro no pero es maravilloso dura el maquillaje intacto horas y horas y horas me encanta y si lo compráis en formato pequeño porque no es algo que uséis demasiado creo que vale como 15 euros así que no es tan caro y os prometo que es el mejor que yo he probado y ahora voy a coger el bolso y mirad ya he llegado y ahí está la tienda pepco voy a entrar a ver qué tal parece que no hay mucha gente así que para mí mejor ya he salido de pepco luego os enseño todas las compras aldi a llevarme algo para oye no sabía yo que aquí había una oportunidades de aldi en este aldi de p3 tienen mil cosas mira el que grande ya llevo la comida he dicho yo muy pronto que me iba no me puedo ir tengo que ir a carrefour última parada en casa voy a retocar me el maquillaje porque claro la crema con color está pues ya sabéis y llevo la marca de las gafas en fin voy a retocar me y voy a grabar el de lo que he comprado para instagram y cuando termine de grabarlo para instagram os lo enseño a vosotros por aquí pero nada pues eso me retocaron un poquito que se me vea la piel un poco más fresca porque entre el aire que hace y demás y nada ha estado muy bien yo pensaba que había menos gente porque claro desde fuera no se veía mucha gente pero pero si había así había bastante gente dentro y muy bien me he encontrado con una de vosotras súper simpática y genial la verdad ya que me he puesto aquí a grabar para instagram pues os grabo desde aquí también lo que he comprado en ped con este vídeo no es una colaboración con ellos pero sí que es verdad que me han dado unos vales para comprar lo que yo quisiera en la tienda a modo de regalo por haber ido a la apertura pero igual también a los 50 primeros han dado también un montón de vales de 5 de 20 de 60 hasta 100 euros se han dado un montón así que nada empiezo enseñando es que me he traído esta taza que me ha parecido monísima yo le hubiera puesto aquí otra otro ramillete de estos de flores para que fuese un poco más completa pero me parece monísima y lleva como unas chispitas veis de color rojo rosa luego me he traído este jarrón que costaba tres euros tres euros es bien grande mira súper grande no sé me ha gustado también me traído pinzas de la ropa nunca había comprado allí pero me hacían falta y las he visto digo pues estas son luego también he cogido servilletas así amarillitas que son buenísimas luego este mantel que lo he cogido para mi madre en un principio de bueno si no le gusta me sirve para la terraza pero le ha gustado así que lo he cogido para ella porque tiene manteles del año maría castaña nunca los pone porque la verdad que son bastante feos y digo mira pues así cuando vayamos allí tenemos un mantel bonito aunque preferimos comer aquí en mi casa porque yo tengo las bojillas y mi madre no y como que no me apetece luego que esté tres horas fregando o estar yo fregando prefiero que vengan a mi casa luego he cogido estas dos botellas de pulverizador para utilizar para hacer mis mezclas y tal un par de velas de cera de soja esta que huele a hilán hilán y lleva las mechas de madera huele súper bien y esta otra que también es de soja y es de camomila lleva dos mechas normales también he cogido estas ceras que se ponen en el quemador van así como si fueran una tableta y luego he comprado salvamanteles no sé si os acordáis que en unos vídeos atrás os dije que no encontraba ningunos que me gustaban etcétera tenía estos fichados de pepco pero al final no los había comprado total que hoy era la oportunidad he cogido seis como este que me parece buenísimo va a quedarme una mesa de pascua que me la estoy visualizando y me está encantando ya así que nada he cogido seis porque normalmente que somos seis y luego también he cogido estos otros que también me han gustado mucho son así rollo alfombra a mí lo que más me gusta son estos de fibra gas naturales había también en gris en plata había un montón pero a mí personalmente los que más me gustan son estos y son así ovaladitos que tampoco tenía ninguno también súper bien de precios estos a tres euros y los otros a cuatro y bueno creo que ya no me dejo nada voy a ver si me como mi ensaladita y a currar hoy comida rápida que tengo mil cosas para hacer así que por qué gracia de tenedor han puesto esta me gusta más que la de mercadona porque la lechuga que trae la de mercadona no me hace mucha gracia esta lleva imagino que sea lechuga romana no sé si lo pone pero vamos no pienso ni manchar un plato a comérmelo y al ordenador que tengo mil cosas que hacer he dicho que cuando volviera me desmaquillaba y a ello voy he cambiado un poco el plan y os cuento las telas que os enseñé el otro día en un blog no me acuerdo a qué día va a corresponder ahora mismo son para hacer unos caminos de mesa sabéis que mi mesa tiene unas medidas un poco raras que no son estándar me cuesta mucho encontrar manteles que sean de 1 80 por 1 80 que es lo que necesito para mi mesa y más que sean bonitos normalmente lo que encuentro pues en colores lisos doy gracias que encontrado pero en otros colores pues no entonces el otro día me salió un reel de una chica que ahora no recuerdo el perfil porque no es una chica que yo siga pero me salió viendo en el para ti digamos de los reels y me salió y yo no había estas cosas que uno al final pues no cae no caí en que podía hacer caminos de mesa que es más fácil encontrar los anchos de tela porque eso es otra que si te lo quieres hacer tú porque hay algunos que yo tengo como el del otro día que me preguntasteis que era de pasley ese lo hicimos nosotros entonces compramos la tela mi sogra en por aquel momento yo no sabía coser hace 8 o 9 años y me los hizo mi sogra compré dos o tres telas en realidad no me acuerdo si los compré yo o los compró ella la verdad que no me acuerdo quien pago las telas desde hace tantos años pero el caso es que cien por cien sé que los cosió ella entonces al ver ese reels digo che si yo puedo hacer los caminos de mesa total que me puse a mirar las telas y tal viendo que aquí me salían muy caras me salía cada par de caminos a lo mejor 25 euros y aquí me ha salido cada par de dos 10 con 47 los metros de tela imagino que me va a sobrar tela no lo he no he medido lo que me sobra pero como ahora después lo voy a cortar pues ya vemos lo que me sobra total que me enrollo que compré para hacer los caminos de mesa y como os voy a grabar mañana o pasado no mañana sí o sí mañana una mesa de pascua tengo que ponerme a coser el camino de mesa para poder hacer el vídeo así que lo que tengo que hacer de ordenador pues va a esperar un poco y me voy a poner a ver cómo me las apallo que eso no lo he hecho nunca siempre retos pues eso a ver cómo me salen los caminos de mesa ahora os digo el tutorial cuál es pero vamos sencillito sólo he tenido que hacer una plantilla para hacer las esquinas ahora miraré cómo lo cose y a rezar porque sea fácil porque tengo que hacer dos que en realidad he comprado para hacer seis dos verdes dos rosas y dos negros pero vamos a empezar por el verde que es el que me corre prisa entre comillas no me queda crema se supone que me la traían hoy estoy usando de día esta y de noche estoy usando la de arganur porque me es un poquito más grasa y eso no estoy usando de noche no puedo usar ahora mismo los serum porque son retinoides porque llevan exfoliantes y tal como ayer me hice el hollywood pill no puedo usarlos así que voy a estar unos días que sólo me voy a poner crema hidratante y contorno de ojos no se aprecia mucho pero queda crema para varios días mira sólo de un trocito de la parte de arriba me han dicho por cierto hoy que esto conforme más veces te haces el hollywood pill más se nota el efecto así que el mes que viene tengo la siguiente cita a ver qué tal me voy al salón a ver qué sacamos a ver qué tal me voy a poner el rato de ojos Bueno, bueno, bueno Ni yo me creo Lo que estoy viendo No me preguntéis cómo Pero lo he hecho Y me ha salido bien Qué mono Luego es que yo no sé si a vosotros os pasa Pero yo no encuentro en las tiendas Nada que me guste Y que no cueste 18 o 20 o 25 euros Cada cachorro de estos En fin, ahí tengo para hacer el segundo Porque claro, en esta mesa hay que poner dos Estoy muy contenta Porque me ha salido bien, la verdad He tenido ahí un momento De estrés, diciéndola He cagado, ya he cortado la tela Y ahora, ¿qué hago? Pero no, hay que confiar en el proceso Al final me ha salido bien Voy a ver si hago El otro Y nada, sobre todo mucha plancha Que la plancha ayuda mucho Queda monísimo, la verdad No para poner encima del cristal Que es del mismo color Pero sí para ponerlo en un mantel blanco Así que nada Voy a ver si Por cierto, me ha llevado aproximadamente hora y media Hacerlo Uno Uno Hora y media Así que ahora espero tardar un poco menos Ahora ya que tengo más confianza Sí que es verdad que en total igual ha sido una hora Porque he estado, que si me he ido para allá A poner la plancha Que si estaba hablando con mi marido No sé qué Pero una hora Os lo voy a explicar muy brevemente Por si a alguien le da una idea O por si alguien como yo no sabía hacerlo La plantilla es esta Que es como una casita Esto es el revés de la tela Y ahora esto Hay que ponerlo aquí ¿Vale? Y hay que marcar La tela es un poco complicado Porque se va moviendo Pero bueno Poco a poco Yo solo voy a marcar Esta zona Esta y esta Ya me he manchado Ya tenemos esto Bien Ahora yo Con dos alfileres de estos de pinza Lo que voy a hacer es así Y unir esto De manera que nos queda así Entonces lo pongo bien Y le voy a poner un par de alfileres Esto hay que hacer lo mismo Con las cuatro esquinas Y luego se pasa una costura por aquí Y por aquí Y esto de aquí Que nos va a sobrar todo esto Se recorta Y luego ya Vas a la plancha Y le haces el dobladillo Luego esto te queda así ¿Vale? Y luego tú ya vas a la plancha Le haces el dobladillo así Y otra vez para dentro Hasta que te quede recto Más o menos ¿Vale? Si tenéis alguna duda Pues me lo decís Y si acaso otro día Como tengo que hacer En dos colores más Os lo intento grabar un poco mejor Pero Más o menos es esto Si tenéis idea de costura Vais a saber hacerlo Incluso mejor que yo Y si no Pues poco a poco Como me está pasando En la tabla de planchar Ya le he hecho el dobladillo ¿Veis? Y es muy sencillo Porque como la guía está hecha Además Mi tela Es de cuadritos O sea que es aún más fácil Y nada Ya le tengo hecho todos los dobleces Y lo que voy a hacer Es irme a la máquina Y usando de guía Este borde Para el prensatelas Pues nada Voy a hacer la costura A todo alrededor Y ya lo tengo listo Vamos mejorando Tres cuartos de hora Espera que paro la música Es que si no me salta El copyright Alexa para Nunca os lo he Yo creo que nunca lo he contado Yo siempre escucho música ¿No? En general Pero cuando estoy cosiendo No puedo escuchar música Que esté cantando Me pasa una cosa súper rara Es como que me desconcentro Y no puedo escuchar música Que te ha de cantar Entonces descubrí una playlist Que se llama Jazz Relax O algo así Y con esa playlist Coso No puedo coser cantando Grandes éxitos De España Checa Que tiene que ser Jazz Relax En fin Voy a darle una planchadita ¿Os acordáis que os he dicho antes Que me salían dos Que ahí los tengo Ojo Y que seguramente Me iba a sobrar tela Pues mirad Me ha sobrado Un buen trozo Mirad el ancho O sea Que en realidad Me habrán salido Como por 8,99 Ponle Más o menos Habiendo el cálculo Me han salido genial De precio Teniendo en cuenta Que en Zara Por ejemplo Primero que no hay Así como yo quiero Y segundo Son más largos Porque los de Zara Normalmente tienen Un metro y medio Y estos tienen unos 70 Habrá menguado un poquito Por el dobladillo Pero bueno El caso es que uno en Zara Cuesta 15,99 Entonces haber hecho Dos por 8,99 O nueve Ponle Pues oye Ni tal Ahora voy a recoger Toda esta madeja de hilos Voy a guardar la máquina Hoy ya no voy a hacer nada Me voy a ir al ordenador Como tengo mil cosas Que hacer en el ordenador Y esto también lo tenía que hacer Para poder grabaros El vídeo Pues seguramente mañana Cuando vuelva Que estaré toda la mañana Fuera Y como me voy a ir Al ordenador Porque así que me voy a despedir Porque seguramente Me den las 10, 11 O vete tú a saber Qué hora en el ordenador No voy a hacer otra cosa Así que me despido Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos muy pronto Chao 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 Chao